En lucha alza de los campeones, en la mano de mi corazón. En lucha alza de los campeones, en la mano de mi corazón. No la es con nosotros, no es porque amamos de vos. Si tu rollo es la de los campeones, en la mano de su intención. La guerra fue su calla, el sol y Maracanó.